bueno atento al final le he puesto esto aquí le he puesto esto que se puede graduar lo puedo poner hasta 24 voltios entonces tiene un pedazo de chispa que te cagas ahora con el aparatito este con él con el chisme y lo de la luz total vamos a darle caña venga todavía no lo he conectado al sparkler a ese porque quiero poner bien eso para no electrocutar me va a moverlo sí claro a separarlo y nada a ver vamos a ponerlo esto aquí que no moleste y este vamos a ponerlo aquí que no moleste a conectarlo vamos a conectarlo y a ver dónde me pongo vamos a pegar los chispaces aquí ahí venga vamos a darle caña vale esto no lo hagáis en vuestras casas hacéis los cojones hacéis los guetos guapos jajaja jajaja vamos a ver mira cojo el negativo y el positivo es que ahora con mis mulas que está más mal doblado mira tiene bastante potencia es desde lejos hay que ver cómo se quema el cable eh guapo el mío funcionó pero la pila estaba gastada entonces duró muy poco eh bueno duraba eh se encendía se cargaba pegaba el chispazo y y ya se descargaba a ver ya pues ya tengo una de las cosas principales para hacer el cacharrueces vamos a desconectar espérate vamos a ponerle más potencia vamos a ponerle más potencia pues el 24 si aquí está antes me ha pegado con el dedo aquí en este y me ha pegado un pequeño así sin pasillo vamos a ver a ver hostia que guapo que guapo que cosa más guapa que bueno que bueno que bueno si señor si señor esto va que avanza vamos a desconectar esto vamos allá hostia cojones ahora bueno ahí tenéis el bicharraco y cuesta hasta baratito eh y no tienes que meterte la pesada a hacerlo guay 18 pavos no 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 no